Hola a todos, gracias por el privilegio de su sintonía. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Hoy compartiremos con ustedes un programa muy interesante, pues estamos iniciando un nuevo año litúrgico, también un nuevo tiempo litúrgico, el tiempo del Adviento. Y ese será el tema sobre el cual vamos a conversar con todos ustedes en el día de hoy. También hablaremos del Evangelio de este día, primer domingo del Adviento. Y hablaremos de las actividades de esta Arquidiócesis de Santo Domingo en estos días recientes. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por seguir en sintonía con nosotros con Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros uno de nuestros pastores, Monseñor José Amable Durán. Bienvenido Monseñor. Gracias Padre Vicente. Nuestro saludo a cada uno de los que se encuentran detrás de la pantalla, ya sea la televisión o el celular, a través de las redes sociales. Es siempre un honor y un privilegio encontrarnos con ustedes en este, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Bueno Monseñor, pues como ya es una costumbre, vamos a tomar este momentito para leer y escuchar, reflexionar un poquito sobre la palabra que el Señor hoy nos sugiere a través de la liturgia dominical. Y el Evangelio de este primer domingo del tiempo de Adviento está tomado de San Lucas, en el capítulo 21, versos del 25 al 28 y del 34 al 36. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerán como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, monseñor, tenemos un evangelio que mucha gente le da temor a escucharlo a veces. No, bueno, sí, es porque habla de que los astros se tambalearán, el oleaje del mar, en fin. Sin embargo, esto nos habla de que, de uno de los artículos de la fe, vendrá en gloria. La primera venida, Jesucristo vino en la carne, vino en la humildad de su carne, pero la segunda venida, que vendrá, porque es palabra de Dios, y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasarán. Y así como la primera venida fue preparada siglos y siglos, y el pueblo de Israel siempre diciendo, vendrá el Mesías, vendrá el Señor, y pasaron generaciones y profetas y reyes, pero llegó. Pero así también la segunda venida, pues vamos preparándola, no sabemos cómo ni cuándo será, pero vendrá, porque como dice el mismo Jesús, pasará el cielo y la tierra. La palabra de Dios no pasará. Y hoy incluso la ciencia confirma eso, o sea, este sol que nos alumbra y que nos maravilla, ese sol un día se va a apagar, porque es energía, y todo lo que es energía llega un momento en que se apaga, se muere, está sujeto al tiempo, pareciera que no, pero sí, como decía, la misma ciencia hoy confirma esa realidad, no es solamente la palabra de Dios, pero no hay que asustarse, no, ¿por qué no hay que asustarse? Porque el que está en las manos de Dios, no hay que tener miedo, el Señor sabrá cómo proteger a los suyos, cómo, podríamos decir, salvar a aquellos que les pertenecen, por eso lo importante es, como dice el Evangelio, estar en vela, estar preparado, no dejar que se nos embote la mente, dice Jesús hoy, y habla de tres realidades que embotan la mente, dice la bebida, el vicio, y los afanes de la vida, las seducciones del mundo, y si hay algo que realmente embota la mente y el corazón, es justamente eso, por eso vemos que el que se dedica a la bebida, está ahí como, está prácticamente muerto, es un abúlico, ya no tiene control de su voluntad, el vicio le domina, también lo mismo cualquier otro vicio, sea vicio de droga, sea vicio de sexualidad, el vicio esclaviza, y por supuesto también, no solamente el vicio, también los agobios de la vida, la vida nos presenta muchos tipos de agobios, por eso el mismo Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados, los que estén agobiados, vengan a mí, y recibirán, encontrarán en mí el descanso, que tanto necesitan y buscan, y ahí renovarán la fe, renovarán la esperanza, renovarán las fuerzas, y podemos ir al Señor, en muchos, de muchas maneras, hay muchos lugares de encuentro con el Señor, el primero de ellos es justamente la iglesia, que es como la casa de Dios, y uno en la casa de Dios, cuando usted llega a su casa, se siente, podríamos decir acogido, se siente reanimado, porque se va a encontrar con su familia, en la iglesia somos una familia, podemos también encontrar a Jesús, verdad, y encontrar el descanso, en la escucha de la palabra diaria, esa palabra que nos anima, que nos fortalece, que nos renueva la esperanza, encontramos a Jesús en la oración, sobre todo, en la contemplación de Jesús, en la Eucaristía, encontramos a Jesús, cuando en medio de mis debilidades, me acerco al sacerdote, para pedir perdón de mis pecados, que dicho sea de paso, ahora en este tiempo de Adviento, conviene que limpiemos la casa, que limpiemos nuestra conciencia, limpiemos nuestro corazón, para que nos encontremos realmente con Él, y podamos celebrar realmente la Navidad, que el Señor realmente renazca, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Efectivamente, Monseñor, ese anuncio de la llegada, del retorno glorioso del Señor, que como usted bien ha indicado, tomando la palabra del Evangelio, no se sabe cuándo ocurrirá, no se sabe cuándo es el momento, en que esto va a despuntar el reino de Dios, sino que solamente lo sabe el Padre, ni siquiera los ángeles tienen conocimiento, de cuándo se ocurrirá, este gran acontecimiento. Entonces, como dice Monseñor, hay que estar en actitud vigilante, en actitud de espera activa, de espera vigilante, a que ocurra ese momento, en que el Señor llegue a nuestras vidas, de manera definitiva, y estas pautas, son las que nos ayudan a nosotros, a prepararnos, para que cuando el Señor llegue, nos encuentre ocupados, en lo que cada uno debe estar, y preparando esa llegada del Señor, que no nos tome por sorpresa, porque el mismo Evangelio, nos dirá más adelante, que el Señor llegará como ladrón, en la noche, que no estemos nosotros, entonces, desprevenidos, sino que la actitud nuestra, sea, la de una vigilancia, permanente, y activa, de la llegada del Señor, a nuestra vida, para que cuando Él llegue, nos invite a irnos con Él, como ocurrió Monseñor, con aquellas doce, aquellas cinco, jóvenes, vírgenes, de las que hablan el Evangelio, que estaban con las lámparas encendidas, esperando que llegara el novio, y esperaron, y esperaron a la puerta, con los ojos bien abiertos, y cuando llegó el novio, entraron con Él, a la gran fiesta, eso es lo que nosotros, debemos entonces, asumir como actitud nuestra, ante este anuncio, que nos ha hecho el Señor, que vendrá, a completar, nuestra obra de salvación, ya en su manifestación plena, y yo diría, que en nuestro tiempo, corremos un riesgo mayor, de dormirnos, de vivir en esta cultura, del entretenimiento, porque nunca, como hoy, ha habido tanta oferta, de entretenimiento, incluso el que vive, por allá, en una sierra, en una montaña, está montado en un burro, porque tiene, en sus manos, ya, todo lo que acontece, en el mundo, de, podríamos decir, de noticias, y también, de chistes, y a veces también, todo ese mundo, de maldad, que gira también, en medio de la internet, y todas esas son puertas, que van adormeciendo, a la gente, y van adormeciendo, la conciencia, y lo van entrando, en un mundo, de superficialidad, de entretenimiento, y que triste sería, entonces, perder el tiempo, no, cada minuto, cada día, es un tesoro, y hay que valorarlo, y es para que vayamos, construyendo, desde lo más profundo, de nuestra realidad, la sociedad, construyendo la iglesia, construyendo mi propia vida, construyéndonos, no es que nos saquemos espacio, para, sino, sabernos organizar, no dormirnos, en un mundo, de entretenimiento, y de vanidad, y como quien dice, perder la oportunidad, de cada día, que es, un espacio también, para encontrarme, con el Señor. Bueno, monseñor, y vamos a tener, un tiempo precioso, que nos permitirá, a nosotros, ir dando pasos, firmes, en ese camino, de preparación, para poder encontrarnos, con el Señor, que es nuestra salvación, que llega hasta nosotros, y de eso, vamos a hablar, dentro de un momentito, a ver, cuál es ese tiempo, que la iglesia nos ofrece, y cuáles son esos modos, y esas acciones, muy concretas, que la iglesia, nos permite, a nosotros encontrar, para afinar, un poquito el corazón, afinar un poquito nuestra vida, conforme a lo que el Señor, nos pide, para poder encontrarnos, con el verdaderamente, y ya, monseñor, nos ha adelantado, algo, vamos a ver, en más detalle, cuando regresemos, con todos ustedes, de qué se trata, este nuevo tiempo litúrgico, que ya nosotros, hemos iniciado, recientemente, y que nos permitirá, prepararnos, para encontrarnos, con el Señor, así que, con su anuencia, monseñor, y de los amigos, que nos siguen, vamos a hacer, una muy breve pausa, y ya regresamos, con pastores, con color a ovejas, gracias por el favor, de su fiel sintonía, con pastores, con color a ovejas, en este bloque, quisiéramos iniciar, aprovechando la presencia, de monseñor, José Amable, entre nosotros, un breve conversatorio, que sirva de introducción, a la vivencia, de un momento, estelar, en la vida, de los cristianos, que estamos inaugurando, pues como ustedes sabrán, ya hemos celebrado, hace unos días, la solenidad, de Jesucristo, Rey del Universo, con la cual, hemos terminado, clausurado, un año litúrgico, y ya, se apertura, un nuevo año litúrgico, y con él, un nuevo tiempo litúrgico, también, monseñor amable, sí, en el año litúrgico, celebramos, todos los misterios, de la vida de Cristo, comenzando, por la preparación, de su nacimiento, que es el tiempo, de Adviento, el tiempo de Adviento, así como, en todo el Antiguo Testamento, como decía ahorita, fue una preparación, a ese gran acontecimiento, porque no era cualquier cosa, era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, y la humanidad misma, tenía que ser preparada, no solamente, el pueblo de Israel, fue preparado, de una manera, podríamos decir, más especial, con todas sus instituciones, los patriarcas, los profetas, los reyes, el templo, la alianza, el culto, todo eso, fue una preparación, al nacimiento de Jesús, incluso, los mismos gentiles, fueron preparados, para ese encuentro, porque también, a ellos, iba a llegar, la buena noticia, y ahí, que la misma filosofía griega, fue la, fueron los filósofos, fueron los profetas, de los gentiles, así, los padres de la iglesia, después, que ya asumen el evangelio, verdad, que le predica, sobre todo, Pablo, el apóstol de los gentiles, entonces, pueden hacer esa síntesis, y pueden, entonces, comunicar, la verdad del evangelio, uniendo la filosofía, mirando, que el saber, en definitiva, procede de una sola fuente, que es nuestro Padre Dios, la verdad, es infónica, decía, un gran teólogo, es una sola, hay una sola síntesis, hay un solo origen, y el Papa Juan Pablo II, decía también, verdad, que hay dos elementos, que nos llevan, a la contemplación, de la verdad, que son la fe, y la razón, por otra parte, el mismo derecho romano, también, fue otra forma, de ir preparando, la llegada de Jesús, el anuncio del evangelio, porque la iglesia misma, toma del derecho romano, el derecho canónico, que rige la iglesia, es, le debe mucho, al derecho romano, le debe mucho, y no se diga, también, todo lo que, significa, podríamos decir, la misma cultura, con todo lo que tiene, cada ingrediente, de la cultura, también, ha sido asimilado, y ha sido integrado, en ese proceso, de evangelización, de la iglesia, entonces, la liturgia, como celebra, los acontecimientos, de la vida de Cristo, los misterios, de la vida de Cristo, y se trata, de un actualizar, no solamente, de un recordar, sino, de un hacer presente, ese misterio, también, tiene este tiempo, de preparación, al nacimiento, de Jesús, y por eso, cada domingo, gradualmente, verdad, nos vamos, preparando, a ese gran, acontecimiento, que es, el nacimiento, de Jesús, como el salvador, del mundo, como el eje, fundamental, de la historia, como la piedra, angular, de todo el edificio, así, monseñor, que estamos viendo, y podemos decirlo así, de manera sintetizada, que todo el tiempo, de Adviento, que ahora nosotros, vamos a celebrar, bueno, que ya estamos celebrando, porque hoy lo hemos comenzado, en este domingo, sería un camino, preparatorio, para nosotros celebrar, el gran misterio, el gran acontecimiento, de la Navidad, ya lo ha dicho, monseñor, todas las promesas, se cumplen, justamente, con la llegada, con el nacimiento, con la encarnación, del Hijo de Dios, con la entrada de Dios, en la historia humana, y hermosamente, lo expresa San Pablo, que siendo él, de condición divina, se despojó, de su rango, de su categoría, de Dios, y quiso hacerse, uno, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, este es el gran acontecimiento, para el cual nosotros, entonces, tenemos que prepararnos, durante estos días, que la iglesia, nos ofrece, a través de la celebración, de la liturgia, en torno a este gran misterio, de la encarnación, y del nacimiento, del Hijo de Dios, Padre Vicente, y en el tiempo de Adviento, hay un símbolo, fundamental, la liturgia, se compone de símbolos, que nos hablan, de una realidad, la liturgia, no solamente, lleva un mensaje, con la palabra, con el Evangelio, sino que todos los símbolos, también van referidos, a expresar, lo que la palabra, no puede expresar, porque siempre, el misterio, va más allá, mucho más allá, superando todo, por eso, tiene todo ese lenguaje, también simbólico, que es la corona del Adviento, la corona del Adviento, y sabemos, que esa corona, tiene dos elementos, fundamentales, que son los ramos verdes, que significan, la esperanza, que es el gran, la gran virtud, teologal, a renovar, en el tiempo de Adviento, y están las cuatro velas, que significa, que gradualmente, verdad, nos vamos preparando, con la luz de la palabra, a la llegada, de esa luz, que ilumina, a todo hombre, que viene a este mundo, Jesucristo el Señor. Qué interesante, monseñor, y es muy pedagógico, el hecho de observar, cada elemento, de la corona del Adviento, como usted dice, porque nos va hablando, de algo, que nosotros, todavía no podemos, digamos, entenderlo, o contemplarlo, en su integridad, completamente, no, o sea, nuestros sentidos, son tan limitados, que no nos permiten, a nosotros, alcanzar a ver, la dimensión, tan trascendente, de ese misterio, entonces, cada elemento de esto, nos permite, ir integrando, poco a poco, en nuestra vida de fe, esos pasos, progresivos, que tenemos que ir dando, en el camino, hacia la luz, entonces, esta corona, observamos, que es, justamente, redonda, por eso, la forma de corona, no, esa forma, redonda, circular, nos habla a nosotros, de ese sentido, de la eternidad, de Dios, que va más allá, del tiempo, que va más allá, de lo material, como decía el Señor, porque es un misterio, no podemos nosotros, abstraerlo, comprenderlo, en todo su, en todo su significado, sino que se nos va dando a nosotros, de manera dosificada, y que, a través de estos elementos, nos pone en contacto, con esa realidad más trascendente, entonces, la corona, nos va muy Señor, acercando a nosotros, cada vez que encendemos, una de estas velitas, a, el momento, en el cual, ya se manifiesta, completamente, la manifestación, valga la redundancia, del Hijo de Dios, que se nos ha anunciado, y que ya llega hasta nosotros, en el día de la Navidad, hoy, apenas hemos encendido, la primera corona, la primera vela, de esta corona, Monseñor, que representa, el primer domingo, del tiempo del Adviento, y cada domingo, tiene un gran significado, este domingo, como hemos visto, pone el acento, en eso, en la vigilancia, en la vigilancia, como ya hemos visto, el segundo domingo, se va a centrar, entonces, en una figura central, del tiempo del Adviento, que es, San Juan el Bautista, podríamos decir, que la preparación, al nacimiento de Jesús, tiene dos partes, una remota, que es, todos esos siglos, de preparación, y una preparación próxima, que nos llega, con San Juan Bautista, por eso, San Juan Bautista, es el gran precursor, el último, de los profetas, y el más grande, entre los nacidos de mujeres, y le llama el mismo Jesús, porque va a profetizar, con su palabra, y con su vida, a Jesús, que ya está ahí, llegando, de manera inminente, y el tercer domingo, Padre Vicente, se pone el acento, en la Santísima Virgen María, otra gran figura, del Adviento, la Santísima Virgen María, ella, podríamos decir, como la gran, señora, ella, que es, la gran, la madre de la esperanza, tiene un puesto, singularísimo, también, no solamente, en Navidad, sino también, en el tiempo de Adviento, por eso, pidamos a ella, verdad, que es madre de la esperanza, que, como dice el canto, que mantenga el ritmo, de nuestra espera, que nos dé, esa fe, esa, que nos ayude, también, a crecer, en la esperanza, que no perdamos, la esperanza, porque el que pierde, la esperanza, sencillamente, ya murió. Señor, usted ha mencionado, el primer personaje, que iremos viendo, durante el tiempo, del Adviento, hablado de Juan, el Bautista, como el precursor, el que viene delante, preparando el camino, al Señor, que llega, para salvarnos, y es ese mismo, Juan, el Bautista, el que luego, nos va a señalar, quien es, entre la multitud, aquel, a quien hemos estado, esperando, de manera que, no solo prepara el camino, sino que es capaz, de reconocerlo, que es capaz, de señalarlo, y de indicarle, a sus discípulos, que a él es, a quien tienen que seguir, entonces, para nosotros, poder, entrar ahora, en esta reflexión, un poco más, profunda, del significado de Juan, y que tenemos nosotros, que hacer como actitudes, durante el Adviento, vamos a hacer, con la anuencia suya, nuevamente, Monseñor, y de los amigos, que nos siguen, una muy breve pausa, y regresamos, en esta parte interesante, de Pastores, como Lora Ovejas. Muchas gracias, por seguir con nosotros, con Pastores, como Lora Ovejas, podemos observar, la corona, de Adviento, ya entre nosotros, que nos indica, que hemos iniciado, la primera semana, de este hermoso, tiempo litúrgico, de Adviento, que nos prepara, a celebrar, la Navidad, el nacimiento, la llegada del Salvador, el Mesías, la manifestación de Dios, que ha llegado, hasta nosotros, Monseñor, y usted nos explicaba, de manera muy hermosa, como estos tres personajes, durante el Adviento, Juan Bautista, nos hablaba también, del personaje de Isaías, que venía preparando, desde el Antiguo Testamento, en este anuncio, de la llegada del Salvador, y que termina ahora, con la Virgen María, que es la persona, que nos trae, y nos entrega a nosotros, al Salvador, y usted hace una reflexión, en torno a Juan el Bautista, que no era solamente, la persona, que preparaba el camino, para que el Salvador, llegara hasta nosotros, sino que él, nos entregaba, indicando, quien era el Salvador, y que hasta les decía, a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios, síganlo a él, no soy yo, yo solamente soy, el que viene detrás, preparando el camino, y no soy digno, de ni siquiera, desatar la sandalia, la correa de sus sandalias, como dice el Evangelio, así que Juan, también, tiene un papel, protagónico, en esta preparación, de la llegada, del Hijo de Dios. En ese sentido, sería bueno, que miremos, algunas actitudes, a asumir, a vivir, en este tiempo, de Adviento, como una forma, de prepararnos, y ya, hacíamos, insistencia, en lo de la vigilancia, vigilancia, y que yo debo vigilar, bueno, pues vigilar, mis ojos, que yo veo, hay gente, que vive viendo, cosas, sobre todo, este mundo, tan, pansexualizado, y sobre todo, este mensaje, va, muy particularmente, para la juventud, que muchas veces, está también, dormida, en ese mundo, de sensualidad, que corrompe, la mente, y el corazón, y si hay algo, que al Señor, podríamos decir, como que lo entristece, es esa impureza, del alma, y del cuerpo, verdad, esa impureza, la sexualidad, es un regalo, de Dios, y es para vivirse, limpiamente, la sexualidad, debe estar, sometida, a ese gran mandamiento, que es el amor, ahí es constructiva, ahí es limpia, ahí es santa, pero, si sale, de ahí, de esa, de la realidad, del amor, que es lo que le hace, la hace santa, igual que a toda otra, entonces, se convierte, en un instrumento, hasta de violencia, porque, eh, podríamos decir, cuando a una muchacha, se abusa de ella, y hay muchas maneras, de abusar, porque hay quien, conscientemente, enamora a una muchacha, para luego, para luego, simplemente, usarla, como si fuera un objeto, y dejarla, eh, tirada por allí, no se diga, si de ahí viene un embarazo, si se desprende un aborto, cuántas cosas, pueden desprenderse de ahí, entonces, ¿a dónde debe estar, la gran vigilancia? En los ojos, pero no solamente, los ojos, también hay que vigilar, los oídos, eh, hoy vivimos, también, esta realidad, de estos, estos artistas, entre comillas, que van proponiendo, podríamos decir, eh, todo este mundo, de violencia, de pansexualismo, de, incluso incitando, a la droga, incitando, a tantas cosas, que no construyen, no construyen, incluso podríamos preguntarnos, ¿qué tipo de artista? ¿Por qué es la verdad? Porque, una obra de arte, requiere de inspiración, requiere también, de belleza, de expresión, en la palabra, de contenido, pero aquí, lo que vemos, es repetición, y una monotonía, y, como decía ahorita, también, una violencia, que se le ve por encima, de la ropa, y a eso le podemos llamar arte. Y palabras degradantes, buen señor, a la dignidad de la mujer, a la dignidad de la familia, cosas, que realmente distan mucho, de ese ideal, de belleza, que tiene que exhibirse en el arte, y en la creatividad humana, de manera que, esta vigilancia, tiene que llegar también, a esta parte, de lo que nosotros oímos, y de lo que nosotros consentimos, también, buen señor, de eso que entra por nuestro oído, y de eso que entra también, por nuestros labios, de manera que, la vigilancia, tiene que ser permanente, en todos los sentidos, de tal manera, que no nos apartemos, del objetivo real, de este tiempo preparatorio, que es el Adviento, que nos conduce, a celebrar, el gran misterio, de la Navidad. Monseñor, que otras actitudes, pudiéramos, también contemplar. Yo diría, que la actitud de silencio, el silencio, el silencio, justamente, en medio de tantos ruidos, ya dice la madre Teresa, que el silencio, te lleva a la oración, la oración, te hace crecer, y madurar en la fe, la fe, te lleva a la caridad, al amor, y la caridad, se traduce en servicio, y el servicio, se traduce en alegría, en libertad de corazón, por tanto, podríamos decir, el silencio, cuánto se requiere, hacer silencio, y contemplar, este gran misterio, el Señor mismo, que por amor, quiere, hacerse hombre, entre nosotros, hacerse silencio, también significa, controlar mi lengua, por supuesto, tan, esa, podríamos decir, ese órgano, tan pequeño, pero tan difícil, de controlar, como dice el apóstol Santiago, y cuánto daño hace, y cuánto chisme, y cuántas, blasfemias, y destrucción, con la lengua, se destruye, no solamente, por los chismes, sino también, a veces, verdaderas calumnias, y sobre todo, los medios de comunicación, siempre, hay que mirar esto, cuánto daño hacen, por la ligereza, con que se trata, la persona, con mucha frecuencia, pues ciertamente, este órgano, que puede construir, como usted dice, pero puede destruir, mucho, puede destruir, la reputación, de una persona, y cuánto cuesta, monseñor, crear una buena reputación, una buena imagen, ante los demás, y sin embargo, con una sola palabra, una sola calumnia, puede destruir, toda una vida, de una persona, que ha vivido, con honestidad, y que haya, actuado, de frente a Dios, y solamente, para hacer el bien, y construir, hay que tener, mucho cuidado, en esta parte, y que bueno, que usted, menciona, este silencio, que hay que aprender, a hacer también, en esto, que puede hacer, mucho daño, también, monseñor, el tiempo del adviento, nos invita, a asumir, una actitud, de permanente conversión, como usted decía, en el primer bloque, cuando reflexionaba, el evangelio, nos prepara a nosotros, para recibir, al Señor, en la condición, que debe estar, un buen cristiano, con un corazón limpio, con un corazón convertido, realmente, con una actitud, de arrepentimiento, ante los pecados, para poder recibir, al Salvador, que llega hasta nosotros, no podemos, como usted decía, irnos a la ligereza, y recibir al Señor, sin una previa preparación, como amerita, un acontecimiento, tan grande, de manera que, el tema de la conversión, vuelve a ser, actual, durante el tiempo, del adviento, y por eso, es que se preparan, tantos, actos penitenciales, en las comunidades, en las parroquias, momentos, para, la reconciliación, a todos los niveles, porque necesitamos, efectivamente, prepararnos, espiritualmente, a celebrar, esta fiesta, tan grande, en ese sentido, volviendo a San Juan, Bautista, su gran, predicación, fue justamente, esto, predicar, un bautismo, de conversión, y allí, llegaban, los maestros, de la ley, llegaban militares, llegaban, era una fila, de gente, que iba allí, a escucharle, y a bautizarse, a recibir, este bautismo, de conversión, entonces, si realmente, queremos, encontrarnos, con el Señor, el primer paso, debe comenzar, por ahí, mirar mi conciencia, mirar mi corazón, y si necesito, nuevamente, pues pedir esa gracia, pues acercarme, a sacerdote, y pedir, con toda la libertad, la misericordia, y el perdón. En ese sentido, monseñor, yo sé que la iglesia, para este año, volverá a ofrecernos, lo que siempre nos ofrece, una oportunidad, de hacer un retiro espiritual, en los distintos niveles, de la pastoral, a nivel de las parroquias, a nivel de los sectores, de las comunidades, habrá retiros espirituales, iniciando el tiempo de Adviento, para que podamos tener esa oportunidad, de reencontrarnos con el Señor, de reconciliarnos con Dios, de reconciliarnos con nuestras familias, también, y con las personas, que entendemos, que quizás ha habido malentendidos, distanciamientos, ahora es el momento, para volver a acercarnos, a aquellos de los que nos hemos alejado, sin dejar de incluir, el acercamiento, a Dios, el volver a Dios, que esta oportunidad, nosotros la aprovechemos al máximo, y que vivamos el día a día, de cada paso, de esta experiencia hermosa, del Adviento. Bueno, monseñor, pues yo creo, que con esta invitación, podemos ir ya, introduciéndonos, de manera más concreta, a la vivencia, de estas cuatro semanas, del Adviento, fíjense que uno de los tiempos litúrgicos, más breves, más cortos que tenemos, durante el año litúrgico, cuatro semanas, que tenemos que aprovechar la plenitud, para llegar entonces, a la celebración del gran misterio, que es la llegada, el nacimiento, la natividad, del Hijo de Dios, entre nosotros. Otra vez, monseñor, volvemos a apelar, y a solicitar su anuencia, y de los amigos que nos siguen, para una muy breve pausa, y regresamos con pastores, con olor a ovejas. Gracias por seguir con nosotros, así entramos, al último bloque, de nuestro programa de hoy, de pastores con olor a ovejas, en el cual acostumbramos, compartir con ustedes, la incidencia, de todas las actividades, que realizan en nuestra arquidiócesis, de Santo Domingo, fundamentalmente, en la parte pastoral, y también con, las agendas de nuestros obispos, tanto del arzobispo, como de sus obispos auxiliares. Monseñor, y esta ha sido una semana, bastante ocupada, en cuanto a actividades, porque hemos tenido, el pasado domingo, la celebración, de un paso por mi familia, así que fue una actividad extraordinaria, fue por vicarías, episcopales, territoriales, este año, ¿verdad? Así es, allá en la vicaría nuestra, vicaría territorial norte, la tuvimos, en la parroquia, nuestra señora de América Latina, con un nutrido público, un nutrido pueblo, con varias autoridades, incluyendo, la vicealcaldesa, y otros más, que estuvieron acompañando, allí. Y también, sé que en cada vicaría, pues, tuvieron este encuentro, esta celebración, tan significativa y simbólica, no solamente para la iglesia, también para nuestra sociedad, un paso por mi familia, que significa, podríamos decir, ese compromiso que tenemos, para defender la vida, defender la dignidad de la mujer, defender también el derecho, de los niños y adolescentes. Así es, Monseñor, también la vicaría este, la vicaría oeste, y en el Distrito Nacional, también para la vicaría de Santo Cristo, de los Milagros, en Vallaguana y Monteplata, ha tenido simultáneamente lugar, esta hermosa actividad, que ha tenido una nota, bastante particular, respecto de años anteriores, Monseñor, y es que recordemos, que antes de la pandemia, nos concentrábamos todos, en un solo lugar, generalmente, en el malecón, y se hacía por allí, una procesión hermosísima, con muchas familias, de toda nuestra arquidiócesis, y concluía, en un lugar específico, con la celebración, de la Eucaristía, pues, este año, todavía, con la situación de pandemia, que estamos viviendo, se ha celebrado, como usted ha dicho, ya con grupos más reducidos, por vicarías, y en otros lugares, por parroquias, no más, con una sencilla procesión, algo muy breve, porque no había todavía, las condiciones, para hacer estas grandes procesiones, y que bueno, las familias se integraron, en nuestras parroquias, y han dado, pues, en esto, un ánimo de esperanza, al decir, que las familias, todavía, quieren seguir viviendo, estos valores cristianos, y quieren seguir cultivando, y transmitiendo a sus hijos, estos valores cristianos, y humanos, que han recibido, y que, una vez, recuerda, que la familia, es este lugar, en donde se recibe la vida, en donde se transmite la vida, y donde ha de defenderse la vida, también, que bueno, que nuestras familias, se empoderen de eso, monseñor. Si, otro acontecimiento importante, es que, ya han concluido, los ejercicios espirituales, para el clero, de nuestra arquidiocesis, de Santo Domingo, y ha habido, varios ejercicios, en este sentido, varias tandas, ustedes los voluntas, tuvieron sus ejercicios, tuvimos una primera, también, también, lo estuvieron, los sacerdotes, paules, ahí estuvo, monseñor, Faustino Burgos, mi querido hermano, el episcopado, monseñor Faustino, y también, estuvo dirigiendo, esta última tanda, que era la tercera, para el clero diosesano, y con muchos frutos, damos gracias a Dios, por todas las bendiciones, las dos primeras tandas, para el clero diosesano, vino, un sacerdote, muy preparado, también, de Colombia, monseñor, Julio Daniel Botía, vicario del clero, de la diócesis, de Sonzón, Río Negro, y que tiene, 40 años, de trabajo, con la pastoral, la pastoral, del clero, la pastoral, presbiteral, y realmente, aquello, fue una experiencia, un encuentro, con el Señor, un sentirnos hermanos, un profundizar, también, en nuestro encuentro, con Jesús, en la unidad, que hemos de vivir, como sacerdotes, y también, la conciencia, de la pertenencia, a nuestra diócesis, como el lugar, donde el Señor, nos quiere, donde también, podemos santificarnos, en el ejercicio, de nuestro ministerio, que bonito, que bueno, que los sacerdotes, pues también, podamos tener, un espacio, para hacer nuestro retiro, nuestra reflexión, nuestro momento, de encuentro espiritual, con el Señor, y también, de convivencia, entre sacerdotes, que es un espacio, también, para fraternizar, y prepararnos, por supuesto, espiritualmente, para poder, acompañar, como se debe, a nuestros feligreses, durante, este tiempo, tan hermoso, que ya hemos iniciado, el tiempo del Adviento, así que, que bueno, que nuestros sacerdotes, pues también, buscamos, este espacio, espiritual, y que la iglesia, nos ofrece, ese espacio, a nosotros, también, Monseñor, otra actividad, hermosa, que hemos tenido, ha sido, la entrega de certificados, de participación, de un masterclass, que estuvo realizándose, durante varios meses, organizado, por la Comisión, Arquidiocesana, de Comunicación, por el Departamento, de Prensa y Comunicación, del Arzobispado, ha sido un masterclass, sobre, la comunicación, institucional, de la iglesia, y tuvo la participación, de más de 40, personas ligadas, al ámbito, de la comunicación social, periodistas, creativos, publicistas, todos ellos, que están al servicio, de la evangelización, y han hecho, este masterclass, para dar un mejor servicio, a la iglesia, como institución, y hoy ha sido, esta entrega, en esta semana, en la oficina de prensa, del Arzobispado, se estuvo entregando, este, estos certificados, de participación, ahí tenemos, algunas de las imágenes, de algunos, de los participantes, que de manera, muy emotiva, pues recibían, sus certificados, y allí, ratificaban, su compromiso, de seguir sirviendo, a la comunicación, de la fe, felicidades, a este grupo, de profesionales, de la comunicación, de la iglesia católica, que han querido, conocer mejor la iglesia, para comunicarla, mejor, enseñar. También, ahora, este domingo, hoy, justamente, inicia, aquí, en la República Dominicana, la asamblea, de la OSLAN, ¿qué es la OSLAN? La OSLAN, es la organización, de seminarios mayores, de América Latina, y vendrán, rectores, de seminarios, de toda Latinoamérica, ya están llegando, desde ayer, han venido llegando, y estaremos, aquí, en, en esta asamblea, profundizando, en la formación presbiteral, tanto, en la parte, del prefilosofado, como también, ya, la filosofía misma, el teologado, y sobre todo, profundizando, en esa dimensión espiritual, tan necesaria, hoy, para nosotros, los sacerdotes. Qué bueno, qué bueno. Monseñor, hay otra actividad, que tiene que ver, también, con los sacerdotes, y usted, como vicario del clero, de esta arquidiócesis, es el que tiene, la responsabilidad, ¿verdad?, de ese evento. ¿Cuándo será, y de qué se trata? El 6 de diciembre, tendremos, nuestros, retiros de Adviento, en el Santuario Santo Cristo, de los Milagros, de Vallaguana, 6 de diciembre, y, ahí, veremos, la carta pastoral, que tratará, sobre los ministerios, laicales, y el diaconado, y, vamos a tener, la Eucaristía, luego, compartiremos el almuerzo, será un, un espacio, para nuevamente, reencontrarnos, para reanimarnos, en la fe, para relanzar, nuestra pastoral, arquidiocesana. Qué bueno, también nos hemos enterado, Monseñor, que por ahí viene una ordenación, de un diácono, es verdad, algo así. También, el 19 de diciembre, a las 10 de la mañana, tendremos, allí mismo, en el Santuario Santo Cristo, de los Milagros, la ordenación, del, del, del candidato, a diácono permanente, Julio Liriano, es un diácono, de ahí, de esta vicaría, de, 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 decimos, que cuente con nuestras oraciones, para que el Señor le conceda ser un servidor del Señor, como nuestro pueblo lo requiere, y como la iglesia también pide a cada consagrado. Bueno, pues, damos gracias a Dios por todas estas actividades, y por estos anuncios tan motivadores que nos hace, Monseñor, de esta ordenación, de este nuevo servidor de la iglesia, de un diácono permanente. Monseñor, quisiéramos pedir su bendición al final de este programa de hoy, agradeciéndole su presencia con nosotros hoy. Bueno, con mucho gusto. Nos vamos a quedar a sí mismos. Perfecto. Te damos gracias, Señor, por la vida, gracias por todos los dones y carismas, las luces que nos ha concebido. Bendice a cada hogar, a cada familia, bendice a cada sacerdote. Ayúdanos a vivir este ambiente, con una renovada fe y esperanza. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias, y hasta el próximo programa. Amén.